Anova presentaba esta mañana una de sus propuestas de esta campaña, la creación de la tarjeta OU, que serviría para identificar a los vecinos ante la administración local y en sus instalaciones y permitiría la realización de trámites de forma sencilla. Quieren copiar modelos como los existentes en Zaragoza, San Sebastián o Gijón. Desde cualquier punto con esta tarjeta se podría recabar información sobre expedientes, sobre informes, permisos, tasas, etc. También es cierto que, junto con esta tarjeta, teríamos que implementar otros medios. Sabedes que también es una obsesión nosa a una universalización de wifi en toda la ciudad.